Bueno, 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 bueno Buenas días, buenas tardes y buenas noches Hoy nos encontramos otra vez por acá, te mando un beso gigante Espero que estés excelente, sí, 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 sí Tengo que dar una explicación de lo que sucedió ayer En ese, muchas comillas, especial 12 horas Que de 12 estuvo poco Creo que llegué como a 3 horas y media o por ahí ¿Qué sucedió? Bueno Literalmente cuando estaba re tranquilo haciendo el directo Y haciendo un coli, como siempre Escuché una explosión, esto no es joda Escuché una explosión no muy lejos de acá De mi house Literal escucho esa explosión Y boom, nos vemos luz 4 de la tarde hasta las 12 de la noche más o menos No volvió la luz Tipo, yo recontento haciendo un directo Una vez que me decido hacer un directo como especial Me pasa eso Yo tengo una suerte impresionante Yo estoy cagado por un dinosaurio Es impresionante la mala suerte que tuve ese día No lo puedo creer La concha de la lora Pero bueno, les debo un especial De 12 horas o el tiempo que pueda durar Como para poder recompensarlos, ¿no? Mil, mil disculpas En serio, estaba teniendo un apoyo Tremendo Así que la cosa Es que pronto lo puedo hacer Y volver a pasarla bien, ¿no? Empezar ahí Con la toxiqueada como siempre Encontramos un par de combates muy picantes En ese directo Si lo querés ver No dura mucho Bueno Si dura, no dije nada Cuestión ¿Qué onda con este combate? Complicatrex Complicatrex porque ya turno 1 Empezaron a dar bastante fuerte Empezaron a pegar muchísimo bastante Al señor papel Nuestro señor humilde Le están pegando mucho Por el mero hecho de que tengo sacre Y la idea era levantarlo Como para poder ¿Cómo decirlo? Evitar Que nos caiga en la jugada Pero acá el señor surca Siendo de fuerza Con garra juguetona Me vuelve a pegar Le vuelve a hacer daño al sacro Turno 2 Ya está menos de la mitad de la vida Y yo estoy cerca de la mitad O sea, estoy detonadísimo Es impresionante El señor acá cambia posiciones Con el surca Ya que estaba un poco Bastante cerca Y la idea es comerlo La idea es matarlo Lo más rápido posible Em... Acá El Enu por suerte No me llega a pegar a mí Pero Le tiene la diagonal Muy sencilla Y muy fácil Para darle Al sacro Así que la encuentra Pega ahí una masacrante Voy a decir Bueno, no pega mucho el Enu Tiene treinta y tanto por ciento El sacro en resist O sea Pega muy bien Me gusta lo que veo Obviamente había desnivel En contra Era picado el asunto Acá Lo que hago es levantar al surca Posicionarlo un poco más cómodo Para que después Nuestro compañero Pueda meterlo en combo Y así que la cosa Se ponga muy Muy Bastante interesante Yo digo Ok El ocra Es de No sé Integaji O algo parecido Pero con el guasto Lo aplaco igual Las bolas Mientras este guasto No sea nivel 6 No va a aplacar a mucha gente Así que F En este caso Me vuelven a pegar a mí Todavía tengo sacri Olvidé de desechizarme Bastante poco inteligente Lo mío Y le hacen bastante daño A mi compañero No sé por qué No se movió el ocra La verdad Pero bueno Cositas Acá nuestro compañero Mete un pequeño carrusel De repulsiva solapada Concentración para adentro Y eso que tiene Bullness Y por menos De 200 de vida Para ser exactos 97 de vida A nada El guacho sobrevive Era literalmente Los 3 PA Que utilicé En un etilo Y justo en ese turno No mataban a mi compañero Y mi compañero Capaz que podía curarse O podía hacer alguna jugada Y la podíamos hacer Un poco mejor ¿No? Porque obviamente Este combate La tenemos Todos los puntos Para perder Acá Lenu Me tiene La diagonal Lo que hace Pegarme un poco Y meterme La corrupción Yo digo que Tapo el camino Para que el ocra No pueda pegarle El SRAM Al pedo Porque es un ocra De Aji Así que tiene Acosadoras Tranquilamente Con una Disper También puede llegar A tener Un ángulo Muy sencillo Pero no lo quiso No lo quiso ver O no sé si es un Cuibros 2 Pero ahí va De enemigos Hay suscriptores Así que les mando Un beso gigante Espero que estén excelente Muy buen combate Me gustó Cosas que pasan Que te rompen el ordo De esta forma Tipo me gusta Pero me hago el difícil No Espera un poquita Si os voy a tomar Un poquito de agua Porque es muy picante El agua Está muy bien Para sobrevivir Porque me estoy quedando Con la garganta más seca Imposible A ver Ay picante Que bien que hace el agua La puta madre Acá metemos Bullets 13 tilos Como para rematar Un poco a la mochila Y pegarle Un poco al enemigo Para que no se hagan Intocables Se podría decir Las cosas como son Intocable No Intocable Ni en pedo No tiene que suceder Ni cagando Acá El señor Gara pone Lo quiero ver en Youtube Y el otro Le pone Re sacado Pero re emocionado También Que cierra el orto Porque creo que piensan Que si a mi me rompe Las bolas No voy a subir el combate Pero si a mi me gusta El combate Y yo me río Tipo la paso bien Lo subo A mi me da Totalmente igual Si gano o pierdo La gente ya lo sabe Así que les mando Un beso gigante Buen combate Chupa vergas Del orto Ya los re guardeaba Y acá me rematan Muy muy fácil Yo dije Me están dejando la vida Para liberación Pero no No son tóxicos Ahora si Pasamos a un combate Cáncer Un combate Que vos decís La concha de su madre Mirá ese team de mierda Boludo Dos inválidos Y un feca Sadi oza feca La concha de su madre Este equipo de mierda Del dos mil No sé Quince O antes todavía Dios hermano Faltaba cambiar al feca Por no sé Un celor Boludo La concha de su madre Y encima Celor de retiro Full Que le chupe Un huevo todo Uno de esos Me tocó ayer En el directo La concha de su madre Ciento dos esquivas Me puse Y el guacho tenía Ciento ochenta de retiro Que me chupe bien la verga Y encima no pegaba Solo quitaba todos los pegados Que es más cáncer todavía Qué asco Qué onda este combate Mismo equipo para nosotros Ellos obviamente Van a aprovechar Sus invocaciones Y aprovechar el momento El fequita que nos conoce Le mando un beso gigante Que está bien Pero pará Tiene los mismos colores Que el Sadi Bueno Chupame la verga Por si es tu muñeco Resacado Acá empezamos a cargar Carrusel Obviamente La idea es Rematar Si o si A alguien De una Que no nos importe nada Intentar comerlo Lo más rápido Posible ¿Quién es el elegido Para comer? Y la idea Es que venga El feca Porque juega Justo las ramantes Así que lo puede Meter en combo Yo le puedo meter Una deshechizada Y las bulnes O cosas parecidas En este caso El feca se acerca Anda a saber por qué Pero bueno Nuestro compañero El humilde Cambia por él Y se posiciona Para después A ver qué se puede Hacer Qué se puede Coser en el asunto ¿Hay desnivel? Sinceramente No recuerdo Creo que Sí, un poco Pero no sé O capaz que estaba nivelado La verdad Ni acuerdo Mi equipo Tenemos Panda 186 187 Por ahí Ram 160 Y tanto Y el sacro Era 160 Casi O capaz que era 160 O sea Mayormente Hay desnivel Pero como somos Unos tryhard Con el humilde Hay veces que es tipo Bueno El desnivel No se nota mucho Voy a ser sincero Acá decido posicionar Al feca Alejarme Ponerme en una posición Donde el sade Si me llega a pegar No lo pueda molestar Al SRAM Se podría decir Que tipo Me meta venenos a mí Me meta las invocaciones a mí Total Soy un panda Me deshechizo Y me saco el veneno Puedo hacer bastantes cositas Acá no sé Qué poronga Estaba pasando Alguien tenía un lag De la concha De su madre Tipo Qué cáncer visual Me estaba lagando a mí Todo bien Pero La puta madre Qué lag El SRAM Repulsiva Solapada Concentración Feca Que tenía Escudo Feca Por lo cual Reduce muchísimo El daño Y se queda Menos de 700 De vida Literal Casi 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 Que se va al otro mundo Pero con el escudo Feca Se reduce bastante El daño a la larga El SR Choscan Que no hace mucho Porque tampoco es que pueda Mete una sana por ahí Poco más El Osa Que ya tiene su zoológico Asesino por ahí Que en cualquier momento Se empieza a detonar el orto Y es tipo Dale Vení toda la noche Papi Dejame el culo más rojo Y después más Lechoso Que cascada No Ya empezamos Que pibe Tóxico Y turbina Bueno Acá aprovechamos Las invocaciones Que están un poco Bastante cómodas Para rematar Dos menos Y encima el dragón Que es la que más pega Y aparte el estado incurable Que puede llegar a molestar Bastante Viene el otro Vivido Más invocaciones Más muñequitos Por ahí El mapa Que empieza a hacer esto Un quilombo visual Le digo a mi compañero Mete una infravisión Por ahí Mata a la momia Posiciona Al joven En papel Para aplacar Y de paso Me desplacas a mi Con la otra infravisión Excelente Que va a ser el FK Bueno Puede hacer sinceramente Poco y nada El guacho acá Mete el grifo de huida Se da previsión Y lo malo Es que ya Se le van Las bulnes Así que no lo podemos Rematar Muy fácil Que digamos Y encima se aleja Que va a ser Acá el señor humilde Le pega un poquito No pega mucho Porque tampoco Es que le hayan pegado Todo el combate Está aguantando Como el mejor El osa Que está viendo Que hacer Por suerte Le detonamos Varias invocaciones Decide meter Golpecitos del cruji Otro tofu más Que los tofu Bueno A la larga Quitan aji Van molestando bastante Yo acá que digo Bueno Vamos a ver Que si con un etilo Lo dejamos detonado Y mato con otro etilo Pero no Las bolas Toca encima Acercarme Porque ese grifo de alcance Molesta bastante Pero por suerte Logro Volverme a posicionar Con tranca Así que Excelente El sadi Que empieza a pegarle A nuestro SRAM Como dije En su momento El SRAM este No tiene mucha vida Así que Si le empiezan a pegar Se lo pueden bajar Pero vi Que el sadi No pega una mierda Sinceramente No sé de qué es Así que Excelente Acá Le digo Me tengo al pesito Una infravisión O una pérfida Como le quieras decir Y pega en masa A esas razas Tan asquerosas De la vida Que no sirven Absolutamente nada Solo para dar cáncer visual Porque Ni para Kralamar Hace tiempo Que no sirven Para abrir Kralamar Antes esto la aceptaba Pero ahora no Acá el humilde Siendo humilde Che que quilombo Invocaciones La puta madre Remato A la loca Porque va quitando PA Y eso molesta bastante La sacrificada Que empieza a crecer El sadi Que empieza a pegarle El SRAM Pero por nada Tipo Por un escupitajo No muere Y El guacho dice Ok Turnito interesante El Osa tiene infravisión Para darse 859 golpes Solo pago de 605 Picadas las burles Picadas A esto le queda muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita de notificación En fin que YouTube te avise De cuando tenemos un videito nuevo Y la próxima vamos a hacer el directo Para que sea más gracioso Te mando un beso gente Espero que estés bien Espero que estés excelente Y adiós Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!